La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo te adoraré 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 Tu superstición, yo beso de tu pueblo, yo te adoraré Cándoos en esta hermosa mañana, mi Señor, dale tu mejor alabanza, mi Señor Bendita el nombre, mi Señor, alegría, solo levanta tu mano, en tus ojos Y ponga tu presencia, con tu presencia bendita el nombre, mi Señor Aleluya, hoy hablamos, Señor Bendita el nombre, mi Señor, alegría, solo sin fuerzas me he sentido Pero no quiero merecer, tu pueblo, hoy me tuve, tuve, esa es una gracia de tu piel Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré Si fuerzas me he sentido, te va a morir, yo te adoraré Tu pueblo, hoy me tuve, tuve, esa es una gracia de tu piel Es una gracia de tu piel Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré Le digo, hoy te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré Gracias por ver el video